Pues sí, chavales, qué mejor que poner una música de aquel increíble 2013, en el que salió este juego, que en su día no pude jugar, pero bueno, hoy os traigo una partida. He de decir que me ha costado bastante encontrarla, y bueno, al entrar me han dado suministros gratis, porque sí, cosa que hoy en día se echa de menos, ya que en Black Ops 3, para que te regalen algo... Black Ops 3, qué digo, en Black Ops 4, porque en Black Ops 3 está igual, ahí no te regalan nada. Últimamente todo se ha vuelto un... si quieres algo, lo pagas, antes era jugar y conseguirlo, no sé, tío. Las cosas cambian mucho, y bueno, este Call of Duty yo no lo pude jugar en su tiempo, ya que fue el segundo Call of Duty que salió en la nueva generación. Primero fue el Call of Duty Ghost, y luego fue este. El Call of Duty Ghost lo pude pillar en Play 3, pero bueno, obviamente no hace falta deciros que a la generación de Play 3 Xbox se le dejó muy de lado, y se hacían gráficos realmente... iba a decir mediocres, pero vamos a ser claros, una puta mierda de gráficos. No sé de los que le importan los gráficos, pero a ver, tampoco es que me guste que en Play 3 esté jugando un juego que se vea como uno de Play 2. Así que nada, hace poco... bueno, hace poco, hace un tiempo compré este juego. Antes de tener plus y todo eso, y lo estuve jugando, me pasé la campaña, tal, tengo casi el platino, y ahora me lo he vuelto a descargar para acabar de sacarme el platino, vaya. Y me dije, vamos a echarles una partidilla, ya que no lo hemos subido a ninguno del canal. Apenas soy nivel 5, así que imaginaros. Y bueno, me salió una partida bastante guay. Y bueno, no creo que juegue más, ya que bueno, este Call of Duty ha perdido un poco su esencia. Y después de jugar Black Ops 3, obviamente, noto el control del exotraje un poco tosco. Pero aún así, no niego que es divertido, parece frenético. Y que en su tiempo, si lo hubiera tenido, me lo habría echado unas horas, vamos, bestiales. Bueno, en su tiempo, si hubiera tenido Play 4, hubiera jugado el Call of Duty 2, el Advance War, el Black Ops 3, vamos, este canal tendría mil vídeos. Y mira, esta arma me moló bastante, el arma de rayos, que recuerdo que cuando se dio el juego se hablaba. Como en todos los juegos, ¿no? En plan, en Black Ops 2 se hablaba. Tienes una mira que te hace ver a los enemigos a través de las paredes, wow. Que luego fue una puta mierda. Luego aquí, que si tienes un arma láser, wow, está rotísima. Que si te puedes hacer invisible, wow. Otra puta mierda igual. O sea, vale, está bien, pero no está tan roto como la gente se pensaba. Y bueno, cada juego tiene sus cosas, ¿no? Hasta que sale y más o menos lo vas viendo y lo vas pillando. Y si eres bueno, pues obviamente te puedes defender con cualquier cosa. Y como veis, no tenía unas rachas demasiado altas, pero me las saco todas. Y la verdad, intenté jugar más partidas, pero apenas quedan jugadores. Eso es algo triste, la verdad, ya que este Call of Duty, bueno... No dudo que mucha gente le echaría horas inhumanas, ya que tampoco... No es malo, a ver, a mí todos los Call of Duty me gustan. Pero obviamente yo soy más de comprarme los detrayers por los zombies, más que nada. Pero, claro, dirás... Pero si todos los juegos tienen zombies, tienen su segunda modalidad. El Ghost tenía Extinction, este tiene exo-zombies. Sí, pero este es pagando, ¿vale? Yo no pago DLCs por empezar. Luego también tenías el Black Ops 3, que tiene también zombies... Bueno, Black Ops 3 tiene zombies. El War at War tiene zombies. Todos tienen su segunda modalidad, pero obviamente los detrayers... No hay alguien a quien les pueda igualar, ¿vale? Eso ya está claro. Aunque últimamente me he descargado el Infinite Warfare... Y he estado probando zombies en Spaceland... Y la verdad me ha gustado bastante. No descarto subir un vídeo al canal. Pero bueno... Esta era... Seguía siendo la época dorada de Call of Duty, ¿vale? Aunque tuvieran un bajón con el Call of Duty Ghost... Este juego, al arriesgarse tanto, que es el mérito que tiene... Ya que fue el primero que metió ahí algo futurista... Aquí, mira, como veis, sacó una racha que ni siquiera sé qué hace. Y digo, pero madre mía, ¿qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Un puto rayo láser? Tanto que mato a uno, creo, y la quito... Porque digo, a ver, estoy perdiendo el tiempo... Pudiendo matar y traer un gameplay bonito, ¿sabes? Así que me pongo a tirar el paquete... Iba a decir a lootear, ¿eh? Mira que... Que ya estoy ahí con el Black Ops en la cabeza... Que si Battle Royale y toda esta mierda... Pero bueno... La verdad es una partida bastante guapa. Quedó bastante bien. Pero... Aunque no os lo creáis... En la partida apenas hay gente. Y cuando empiezas a matar, se piran... Y te... Y no sé, tío. Es lo malo en estos Call of Duty's. Que aparte de que ya no hay gente... Apenas... Si empiezas a matar o a sacarte alguna racha... Por ejemplo esta, que... Luego vi que esta racha es de las más altas. Si empiezas a sacar esta mierda, pues la gente se pira. Y obviamente... Pues nada... Te toca joderte y comerte la partida ahí... Porque sí. De hecho solo jugué 4 y de las 4... Esta es la... Aunque no ganamos... Ya lo adelanto. Aunque veáis que estoy llevando la ventaja en el equipo... No ganamos. Porque mi equipo no hace gran cosa... Y luego empiezan a morir... Me matan a mí alguna vez... Y por esa mierda no ganamos. Pero bueno... Mira, mira... Mirad la pistola, ¿eh? Es que hasta la pistola... Es un poco buena, ¿vale? Bueno, y esta arma, como dije... Me tocó en los suministros... Que no me gusta nada, ¿eh? La verdad... Tiene... Muchísima... No tiene nada de cadencia, tío... La precisión está... Vamos... Precisión menos 10... Nada... Y bueno... Como veis voy un poco perdido por el mapa... Ya que ni siquiera... Mira, aquí no sabía ni cómo volver a subir... Digo yo... Madre mía, tío... Y bueno... La partida... Ni siquiera llegamos al límite de bajas, ¿vale? Porque como veis... La gente se pira, entra... Se pira, entra... Y nada... Mira... Ahora mismo somos... Creo que 5 contra 5... Bueno, solo se ha pirado 1 de cada equipo... Pero aún así... Es muy chungo encontrar a la gente... Y aquí creo que se empezó a unir gente de prestigio... De un prestigio alto... Vamos, gente que ya jugaba a este juego... Y que igual lo está jugando... Y tiene ya un poco más de habilidad... Se conocen más las armas... Y aquí yo no me conozco ningún arma... Apenas soy nivel 6... Y aquí me quedaré... Porque obviamente... Yo estoy más viciado a Black Ops 4... Pero ya que estaba sacándome... El platino de este juego... Que estoy jugando al modo supervivencia... Me dije... Voy a meterme una multijugadora... A ver qué tal... Tardé un poco como dije... Pero bueno, no... Esta partida la disfruté la verdad... Porque no sé... Dije... Esto era Call of Duty en su esencia... Me imaginaba cómo sería este juego el día de salida... Mucha gente habría tenido privilegio de probarlo y tal... Pero bueno... Todos los juegos van muriendo... Y ahora estamos en Black Ops 4 a tope... Estamos disfrutando en su mejor momento... Diría yo... Del juego, vaya... Porque está metiendo nuevo contenido y tal... Y bueno, la verdad... Bastante contento con el Black Ops 4... Con los vídeos que estamos sacando y con todo... Y bueno... Es curioso, eh... Que pensar que este Call of Duty salió en 2014... El tiempo pasa tan rápido, tío... Y me estoy poniendo nostálgico... Se me va a saltar la lágrima y todo... Y bueno, nada... Como veis, es que mirad... Vamos 26-22... Y como veis, yo no me dejo de mover... Esto es lo más increíble de todo, tío... Pero bueno... Aquí os dejo con la partida... Espero que os mole y... Nada... Yo ya no tengo mucho más que decir... Sino que simplemente gracias por el apoyo al canal... Un vídeo random del Call of Duty Advanced Warfare... Y bueno, os dejo con mis últimos dos minutos de comentarios de la partida... Así que nada... Espero que os estén molando los vídeos del canal... Y nos vemos en el siguiente vídeo de Black Ops 4... Madre mía, tío... Es que aquí... No me sé ni las armas, loco... Y mira, vamos 28-26... Acabo de pegar un tirón, lo habéis visto, ¿no? Y este se me hace la rana... Pero aún así nada, loco... Joder... Yo creo que me quedo con esta partida, eh... Porque para 4 que he jugado... Esta es la que mejor... Va en cuanto a conexión... Y parece que la vamos a ganar... Por muy poco... Espero no perder, la verdad... Porque no tengo muchos ánimos a seguir jugando... Ya que aunque no lo parezca... He perdido 20 minutos para encontrar una puta partida... Y como que no... No mola, tío... Venga, me he matado con el Franco... No... Es un fusil, chaval... O un fusil de asalto... No sé muy bien qué arma será esa... Vamos equipo a matar un poco, ¿no? Que vamos 30-28... Vamos estancados... Si no matara yo, nada, tío... A ver... Joder, tío... En serio... What? Que se me pira, se me pira, se me pira... Venga, hombre... Sales ahora, ¿no? 31-29... Venga equipo... Que tenemos un minuto para remontar la partida... O sea, para remontarla... Para sacar un poco más de ventaja... Aquí yo creo que me quedaré con esta... Con esta partida... A ver si comento el principio... Porque no... No he estado hablando mucho, la verdad... Me voy a poner que Franco ya... Ya puedo hacer un poco... No la tontería... Sino simplemente sacar algo épico... A ver si puedo sacarme un quick... O una baja con Franco, por lo menos... A ver... Vale... No creo que me vayan a dejar... De hecho, parece que por mi culpa vamos a perder... Lo que Petidios te lo da... Petidios te lo quita, tío... ¿Querías ganar? Pues ya nada... Ok... Se acaba la partida... Vamos a empate, tío... No te creo... No puede ser verdad... Vamos, vamos... Uf... Este salto es un poco... Es lo que... No me canso de decirlo, eh... Aunque bueno... Habré cortado al principio mi voz... Y habré comentado... Pero es que el movimiento es muy... Tío... No sé... O sea... Comparado con lo suave que va en Black Ops 3... Aunque no... Aunque no os voy a mentir... Es mejor que... 34 o 35... Venga, me matan a mí el último y perdemos, tío... No os voy a negar que el movimiento es mejor que en Infinite Warfare, eh... O por lo menos lo poco que he probado... Y nada... Coludio y Infinite Warfare, chavales... Y abrimos el suministro a ver qué nos toca... Cascos y... Cascos y mierdas... Ya nada ya... Nos vemos... Aquinas...